Un día se me ha dado otro sueño que este sea mi programa con mi padre. A mí borracha, a mí no hay pedo. No hay pedo. Vas a salir pobre güey de dinero. Para que me llenes el pedo. Para que me llenes el pedo. Creo que ahora sí que nosotros andamos bien seguido por acá. Y el día que gustes y mandes será un placer estar contigo en el programa. Estarás con ganas. No, no cuento con ello. Nomás nos cuento para el cuarto y ya. Y ya entiendo por acá, ya también los muchachos echamos rolitas, echamos todo y hacemos un buen programita. Pero no se confunda que no está tratando con un simple vago. Puedo ser muy humilde pero mi respeto se lo he demostrado. Debajo del sombrero hay un hombre ranchero. Que con o sin dinero es todo un caballero. Debajo del sombrero hay un hombre ranchero. Que con o sin dinero respeta el mundo entero. Y la verdad es una mi única oportunidad.